Soy una perra melancólica Manitofía que me dijiste serán la única Mira la sangre que has dejado y me volvió alcohólica Por poco salgo en un volcán de mierda por su cara Suena ridículo si pudiera yo viviría No tengo respuesta con esta pastilla Si las maricos son unas cosquillas Y quizás yo soy feliz y me siento tan chimpas y sí Y si el amor vuelve a tocar mi puerta Lo debo entrar para que se divierta Vamos a quemarlo todo hasta que no quede nada Tú pa' mí no era todo y yo pa' ti no era nada Si el amor vuelve a tocar mi puerta Lo debo entrar para que se divierta ¿Qué tal? Tú a quemarlo todo hasta que no quede nada Me quedaron Yo me sucede, yo soy baila de magia y duerme Una vez más me bailaron Esta última vez que yo hago Sentimientos congelados Una enfermedad en soledad Y la verdad de fiebre está en la ansiedad Alte que en tu mar respondes Te veo en línea y tú no respondes Botellas de la cara a la mente Otro viene en el cuerpo de mente Subiendo el periódico desconocido Me gusta andar diciendo que te olvido Me cuento y sentir que yo siempre quiero Tú más me llores y yo más te quiero Tú más me llores y yo más te creo Tú más me llores y yo más te creo Tú más me llores y yo más te creo Vamos a quemarlo todo hasta que no quede nada Tú más me llores y yo más te creo Y si el amor te va a romper mi puerta No le encuentras para que se divierta Como a quemar un poca que no quiere nada No quiere nada Y si existe carma porque está feliz Y se sacó el mundo que ahora está mejor Haciendo morir lo que queda de mí Dime dónde quedo yo Prefiero coger calle que andar sola Y si el amor vuelve a tocar mi puerta Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que todo daño un tercero Ey Katia en las congas Puedes, eso ¡Ay sí! Claro, lo podemos hacer en salsa Dale, listo Dale, listo Se empieza a tocar que nosotros la seguimos a hacer El piano Ella Ella Dice, dice, dice Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Papi Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Dime Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que todo daño un tercero Si no se siente vacío el cuarto, insisto Cuando llegue, vamos a estar como Ey Ella no está todo, suerte a ti Y me pago en la boca 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 ¿Cómo dices? Ey Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando vuelos contigo Y no por ti, por ti Mi colección y ya me olvidé Mi colección y ya me pago en la boca Y me pago en la boca Y me pago en la boca ¿Ustedes? Papi Me dije amargura me da Saber que ahora tú estando así La roco no está Por fuera me río Pero vos aliento estoy rota No, 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 no Tantas horas de llorar son suficientes Pantente que no es amor, así que suerte Que ella trata de aguantar y no se enloblar Te da más amor porque no quieres perderte Pero te va, ya por ti no paro más Hoy voy a pedirle que te dé porque tú no vas a dejar La amiga de las horas es payaso Si le pagaban por hacerte sufrir ya sería niño Mario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo de mierda el sé si no es un hijo ¡Otra vez te falles y ni se te lo sientes! La nena, el truquito es ser para convencerte Las rutinas que con otras se divierten Llegar a casa y quieres ser inocente Tiene cara para comprarte con detalles Y un malario, chica, de recuperarte Pero que va, tu por él no lloras más Dime a ese pendejo que se vaya porque ya no se va Amiga de Azor es el payaso Si le paran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la banda Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo y mierdas el sinosolito